Cual un botón de rosa que bello se presenta, así también se ostenta María Virgina, así también se ostenta María Virgina. Queridos hermanos y hermanas, como todos los años, este 15 de agosto celebramos la fiesta de la Asunción a los Cielos de la Virgen María, Madre del Señor. La fiesta de la Asunción de María nos remite directamente a lo más específico del cristianismo, la promesa de la vida eterna, la certeza de una vida más allá de la muerte. Certeza que en el cristianismo nace de nuestra profesión de fe, que Pablo resume en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, cuando dice, Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicia de todos los que mueren. Él ha abierto la puerta de una vida que no termina, más allá de la vida en la historia, la vida eterna. La Iglesia, desde sus inicios, vio realizada la promesa de la resurrección de Cristo en los seres humanos, en su Madre, la Santísima Virgen María. En ella se realizó desde el inicio anticipadamente esta meta de vida eterna, porque en ella se produjo ese maravilloso intercambio del Dios que quiso entrar en la historia humana a través de su sí, a través de su apertura total, de su confianza y colaboración libre a la obra de Dios. Dios entra en su vida y a partir de ahí, ella también vive totalmente volcada en Dios, como sierva del Señor. Como ella misma lo dice, el Señor miró la pequeñez de su sierva. Esa mirada de amor de Dios transforma la vida de la Virgen. Es la mirada de amor de Dios la que hace que la vida de ella sea una vida de fe amorosa, que se muestra en el amor concreto a su Hijo, de quien se vuelve su mejor discípula, y hace a los demás, como cuando sirve a su prima Isabel, o como cuando alegra de nuevo las bodas de Caná, pensando en la abundancia de vino, o cuando llora las lágrimas de toda la humanidad al pie de la cruz. El amor de Dios transformando la humanidad de María. Y la humanidad de María acogiendo toda la gracia y la gloria de Dios en ella. Ya en ella se anticipa lo que celebramos en su Asunción. Una vida como la de la Virgen, una vida plena de amor, amor que se expande, que se da, no podía agotarse en esta tierra. Era una vida que ya en sí misma conservaba el germen de la vida eterna. En la fe, en la Asunción de la Virgen, la Iglesia proclama esta certeza. La misma Madre del Señor proclamó anticipadamente esta justicia cumplida en el Reino de los Cielos, cuando los pobres serán alimentados y los últimos serán los primeros, cuando ninguna víctima será olvidada, cuando todos seremos en Dios, cuando en Dios todo ser humano y todo lo humano encuentre su plenitud. La Asunción de la Virgen María nos recuerda que todo esfuerzo que hagamos por hacer más humano este mundo, todo esfuerzo por luchar en favor de los derechos de los demás, por construir un mundo pacífico, por dejarnos mirar por Dios y hacer que ese amor se vuelva concreto, es anticipar ya el Reino de los Cielos. La Asunción de la Virgen María es una promesa. Ella, desde los cielos, nos acompaña con su amor maternal, llamándonos a construir eficazmente un mundo como el que Dios quiere, haciendo que ahora, aún con las limitaciones de todo lo humano, se vaya siendo presente el mundo de la vida eterna. La Asunción de la Virgen María nos recuerda que nada en la historia es definitivo, ni el sufrimiento, ni la muerte. El final, la última palabra sobre la vida, la tiene Dios. En ella se realizó plenamente la obra salvadora de Cristo. Por eso nos alegramos con la Asunción de la Virgen María. Su misterio nos ayuda a comprometernos y a luchar por ese mundo nuevo que en Cristo inició y que en ella se hizo concreto, y a no perder nunca la esperanza. Nada de lo bueno que hagamos por mejorar y hacer más humano este mundo, se perderá. Cual un botón de rosa, que bello se presenta, así también se ostenta María Virgen.